Música En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños, me acerco a ti sin poder decirte, te amo No imaginas que difícil es mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos como arena Pero a donde va el amor, que calla, que se bebe en el alma y se va alejando como el viento Pero a donde va el amor, que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor Música Te recorren mis recuerdos y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán, de algún modo, tantos besos, que guarde tu boca? Pero a donde va el amor, que calla, que se bebe en el alma y se va alejando como el viento Pero a donde va el amor, que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor Música Que extraño Música Yo en silencio estoy aquí, suavemente esperando tu amor Dime donde va tu amor, mi vida, me extraño tanto Pero que dime donde va, dime donde va, dime donde va el amor, me grita linda Dime donde va tu amor, mi vida, me extraño tanto Yo te recorren mis recuerdos, otra vez descubro tu cuerpo Dime donde va tu amor, mi vida, me extraño tanto Música Pero al ver te siento un miedo de decir tu nombre por última vez Dime donde va, mi vida, me extraño tanto Se va alejando como el viento, a donde va el amor, que olvida, que ama Dime donde va tu amor, mi vida, me extraño tanto Música 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 Música